Perros de guerra están marcando el territorio, pisando fuerte proclamando nuestro odio Su pesadilla empieza primer episodio en real, no fantasía virtual, una diferencia bismar Más rap de lo habitual, es terrible esta bar, que no puedan entender que esto es más alto Porque el hardcore es un knockout en el primer asalto, infarto pone fuerte impacto Vierte, muerta el asfalto, yo sigo caminando, pensando, viendo y actuando Por si acaso algún lío, al pire salir rimando Criclap, achica, los rollales la venimos a destrozar Demostrar como la cosa está hermandad, seriedad de barrio, respeto Luchando siempre con los míos en mi queto, estilo flow sureño rompecuello Dirty money, syndicate, sello, oh cara, con mi clica, no se compara Rap conexiona al mando con hardcore, discordia pa' lo que no aguanto una canción Y en la calle con temor, no soportan la avalancha real, achica, a la calle lealtad This is my mafia, royales gasta, el sur te aplasta, civiles para el suelo cuando cante con mi raza Criminal, Hannibal, Hannibal, destreces like, Hannibal, a la casa de mi presa Procedimientos con rudeza, a las hechos como un pelo de guerra El cual aplica la violencia, instintos agresivos por su existencia Decadencia representa, como líricas que inventa Diez ochenta, fomenta sus tristes consecuencias Dejarlo fuera de existencia, inclementa ante su estúpida presencia Y la paciencia entonces, brillando por su ausencia, es cuando casi llego en un estado de inconsciencia Y como loco, se ha vuelto la demencia, el rap enero, pa' los malos de los buenos Sonido agudo grave, duro como un trueno sueno Comportamiento erróneo, esto es lo que queremos Confrontación y duero, son los perros más guerreros Se activan estos lagras, cuando inalan el sujeto Las añeras, Sánchez se ha hecho el cantor de vero, vero Pero, no quiero vero, pero que te quede claro Royalty y los villanos, Sánchez se son mis hermanos Claro, que te ha pasado, otra vez te han humillado Comparte bruscamente con la peste de este lado Tafo, así que dale que ya no vienen los carros Caballos puras sangres, escaparon del establo Si no te gustas, reventaremos tu puto subario Y si no me da igual, mira el core vocabulario This is my mafia Royales gasta El sur te aplasta Civiles para el suelo cuando cante con mi raza El Adaniela es Antecrash Los rivales HK